En Chihuahua se extiende el cierre parcial de la frontera para cruces no esenciales vía terrestre hacia Texas en los Estados Unidos, esto debido al aumento de casos de coronavirus en la zona. Aún así, los puentes internacionales, saturados. Este es el puente Paso del Norte entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, una fila de unas 500 personas. No hay una autoridad que ponga aquí orden ni nada. Imagínense, ni siquiera nos ponemos nuestra distancia nosotros mismos que estamos aquí formados. Con tiempos de espera de más de una hora en la fila, algunos no se cuidan ni cuidan a los demás de contagiarse de coronavirus. Me tengo que morir, no soy eterno. Sí, eso me preocupa. El Paso, como otras ciudades tejanas, entraron en emergencia y regresaron a las restricciones de cuando inició la pandemia. La situación sí es preocupante en estos momentos en El Paso, porque hemos vivido un aumento significativo en el número de casos. Casi 1,800 casos positivos desde el fin de semana, cifra que rompió récord en la región, situación que podría colapsar el sistema de salud. Casi la mitad de todos los casos positivos que tenemos es en personas entre 20 y 30 años. La aglomeración se hace antes de la mitad del puente internacional, mientras que las autoridades norteamericanas dicen que las medidas se llevan a cabo al pasar a territorio estadounidense, reduciendo los grupos para inspección migratoria, mientras que antes no se guardaron las medidas sanitarias, convirtiendo los cruces internacionales en puntos de contagio, sin que las restricciones de cierre parcial de la frontera sean efectivas para evitar los contagios binacionales. De Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Vamos.